El trailer empieza mostrándonos una especie de científicos o algo así, después aparece un avión probablemente yendo hacia la ciudad donde ocurrió amnesia 6, después vemos como más científicos bajando del avión, vemos el esqueleto de alguien que parecía ser snifles por donde estaba, vemos a alguien con una cosa que parecía mostrar el ADN de alguien, vemos otro científico que parecía ver algo, después vemos que parece que el avión se va o quizá era un helicóptero, vemos una especie de guardias bajar quizá del avión o helicóptero, uno de ellos parece encontrar partes de lo que usa Splendid, después vemos a alguien que puede ser Splendid pero parecía estar muerto, y por último el científico Ruth les dice unas frases que aquí se las dejo, y así finaliza el trailer, ahora mostraré personajes que podrían aparecer, Andy probablemente, Petunia probablemente, Sebas quizá, Splendid quizá muerto probablemente, Flip y no creo, Revenant lo dudo, Cromar mod lo dudo, Nime probablemente, Inuti claro tiene que aparecer, bueno ahora solo quería decir que esto es un especial, de que ya llegamos a 2000 militares, quizá lo debía haber hecho antes pero igual, lo hago ahora, y bueno no tengo nada más que decir así que chao X